Ante los robos de computadoras y material educativo en escuelas de la isla, que han incrementado notablemente, el comandante de la policía judicial en Cozumel, Roberto Fávela Soto, dijo que esto se debe a que estos planteles educativos no tienen velador o vigilante, lo que aprovechan los individuos para efectuar el robo. Por otra parte, dijo que hay personas que dejan olvidado su motocicleta afuera de bares, cantinas y centros nocturnos y la policía municipal se los lleva al corralón, pero los dueños, como no se acuerdan, levantan su denuncia por robo ante el Ministerio Público del Fuero Común. Bueno, en la situación del robo de motocicletas aquí en la isla, es uno de los delitos que se eleva un poquito a comparación de los otros delitos que les seguiría el robo a casa habitación. Muchas de las cuestiones de las motocicletas es de que podrían ir a preguntar a la Dirección de Seguridad Pública, porque muchas de las ocasiones se encuentran las motocicletas que vienen a reportar como robo, se encuentran en el corralón de Seguridad Pública por alguna falta administrativa. Así es, se le brinda la información, se cruza información con otras autoridades de Playa del Carmen, de aquí, de la isla, se les lleva el corralón de Seguridad Pública, en algunas ocasiones han aparecido ahí algunas motocicletas. Y también la recomendación a la ciudadanía en general es de que al momento de que estén en su domicilio traten de resguardar sus objetos, su domicilio, así como las motocicletas, bicicletas, porque no se pueden dejar sobre la vía pública, porque esto es una invitación a que se cometa dicho delito. En el robo escolar, nosotros como autoridades, en las investigaciones que hemos realizado en algunas denuncias y en algunos patrullajes que realizamos, nos hemos percatado que las escuelas primarias de aquí, de la isla de Cozumel, carecen de velador, las escuelas primarias. Hemos notado de que algunas escuelas secundarias, jardines de niños, sí cuentan con velador. En este caso, las escuelas primarias es las que nos hemos percatado que no cuentan con velador. Entonces, le hacemos la recomendación a los directores, a los encargados de dichos planteles, que en esta temporada vacacional traten de resguardar los objetos, herramientas de las mencionadas escuelas, que son computadoras, equipos electrónicos, equipos de valor que puedan ser robados de dichos planteles. Ese robo de la escuela, tenemos un avance muy importante, del cual no podemos mencionar ahorita unos datos para no entorpecer las investigaciones. Estamos teniendo un buen avance en ese robo de la escuela. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt.